Isabela y Aguadilla, pueblos de paisajes espectaculares y del Internet de Fibra Óptica dedicada para tu hogar, de Claro, es la red de fibra más grande de Puerto Rico, dedicada para que funcione bien a todas horas. Y ya está disponible para ti. Somos los únicos con hasta mil megas de velocidad. Es la tecnología más avanzada de Internet para tu hogar y puede ser tuya haciendo clic aquí.